Bueno, vamos a ir arrancando por respeto a los que llegaron a tiempo, supongo que se irá sumando alguno más en el camino. Bueno, la idea de la charla de hoy era poder conversar el tema de las relaciones entre los padres y la escuela post-cuarentena. En principio yo diría, creo que la vuelta a la presencialidad tiene mucho que ver con los padres y este es un tema a analizar. Ahora, yo creo que ha aparecido una demanda de los papás que hasta ahora no existía y que no es una demanda menor, la verdad es que la presión de los padres nos tiene con los chicos de vuelta en la escuela. Y esto es algo que no tenía demasiado antecedente. Me parece que en la silla de discusión política entre el Estado y los sindicatos se agregó una tercera silla que son los papás. Estas organizaciones que han surgido en muchos lugares del país, tengo entendido que hay 70 organizaciones de padres organizados, fueron a demandar que querían a sus chicos en la escuela. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿quién está atrás? ¿Quiénes son los partidos? La verdad es que parecen padres. Y yo les diría, con demandas de padres. Lo que piden es, quiero a mis pibes en la escuela. La pregunta del millón es cómo sigue esto. Hoy piden a los chicos de vuelta en la escuela, la pregunta es qué piden mañana. En principio a mí me parece muy interesante tener a los padres de vuelta en la escuela. La pregunta que deberíamos hacernos es cómo sigue esta demanda. Hoy pidieron presencialidad, ¿qué van a pedir después? Para la escuela, digo, hay otra mirada de estos papás. En este caso yo diría en particular de estas mamás, que fueron las que durante la cuarentena han jugado muy fuerte al lado de los chicos en la cosa de contención, de modelo. La escuela no puede hacer que no están. La verdad que estuvieron. Y cuando hizo falta estuvieron al lado de los chicos, los bancaron y los acompañaron. Yo diría que donde ha habido un buen combo entre escuela y mamás, las cosas han andado muy bien. Bien, nosotros en la universidad evaluamos unas 30 escuelas hace 10 años. Y la verdad que la prueba es que donde el combo mamás-escuela ha funcionado, los chicos no están mucho peor que otros años. Han logrado recorrer el camino. Entonces, me parece que lo primero que le plantea esto a la escuela es, mira, esta idea de los papás afuera, esta idea de los papás, entre comillas, hinchapelotas que todo el tiempo venían a demandar y que todo... Está bien, pero no podemos jugar a que no están. Porque la verdad es que están. Entonces, me parece que esta demanda pone a la escuela en una nueva situación que es aceptar que los papás están. Que hay que escuchar los que demandan y que probablemente ha llegado el tiempo de armar un nuevo contrato con ellos. De decirles claramente qué les vamos a pedir, qué vamos a aguantar, qué estamos dispuestos a escuchar como presión. Pero está claro que jugar a que no existen no podemos seguirlo haciendo. Nosotros venimos de hace 30 años de papás que bancaban todo, de maestros que ponían a los chicos de plantón en un patio y sus papás lo apoyaban al maestro cuando los chicos llegaban a casa. A papás que en los últimos años, yo diría, casi protestaban por todo. Y la sensación es que uno decía, bueno, ¿cuándo dejará de demandar esta gente? O sea, ¿cuándo se calmará y cuándo nos tendrá? Nos dejará más tranquilos. Yo les diría, creo que entramos en un tiempo distinto, que es el tiempo de tenemos unos papás con los cuales hay que construir un contrato. Está claro que no nos podemos olvidar que existen, no podemos jugar a que nos plantean disparates todo el tiempo, porque la verdad es que esto no fue así, que cuando hizo falta, los papás y las mamás, yo diría mucho más las mamás que los papás, estuvieron al lado de los chicos. Y los chicos han logrado atravesar un año de cuarentena con su mamá al lado, con su mamá apoyando. Entonces, primera, segunda, tercera pregunta. ¿De qué se trata este contrato? Yo diría que hay que tener claro que los papás no han venido a ser maestros suplentes de los chicos. Que cuando los papás se ponen a explicar matemática, tenemos un problema. Bueno, cuando los papás quieren leer un texto y hacer la misma interpretación que hacemos en el aula, tenemos un problema. ¿Qué es lo que les estamos pidiendo? Yo diría, les pedimos un encuadre. Les pedimos que en casa banquen un cierto orden. En la cuarentena era la hora en la que nos levantamos, el pijama que nos sacamos, la hora del desayuno, la mesa donde trabajábamos. Me parece que tenía que ver mucho con esta idea de construir un orden donde podamos trabajar. pero ahora con los chicos en la escuela me parece que el contrato es otro, es distinto. Es el contrato de qué quiero que vos le exijas a los chicos y qué espero que vos puedas acompañar, qué espero que vos puedas escuchar con los chicos. Yo diría, tenemos una nueva situación, los papás están al lado de los chicos, nosotros tenemos que escucharlos. Probablemente el eje del nuevo contrato sea el orden. Lo que tenemos que discutir con los papás es cómo es ese orden, qué les pedimos a ellos y qué es lo que pone la escuela. En estos días charlando con directores, el tema del último primer día en las secundarias, ha sido un gran caos. Esta idea del último primer día como el festejo que hacen los chicos del último año de la secundaria un día antes de empezar las clases. Las escuelas saben que dejar entrar a los chicos cuando vienen de estar toda la noche tomando, bailando, es un problema. La idea que decirles que no es un problema con los papás, que ya un tiempo antes no les han podido decir que no. Entonces el desafío es qué hago con los chicos que vienen de estar toda la noche en una fiesta, en este caso una fiesta que estaba prohibida, que no se podía hacer. Me parece que viene un gran desafío que es que tenemos que poder conversar con ellos del orden, que obviamente nos tenemos que poner nosotros muy duros y ser muy claros con ese orden. Me parece que hay un paso en el cual yo le tengo que poder decir a los chicos no, mira, si viniste a una fiesta de toda la noche no podés entrar a la escuela. y después tendré que encontrarme con los padres y tendré que discutir eso. O sea, tendré que discutir el tema de ¿por qué yo estoy diciendo que los chicos no pueden entrar? ¿cuál es el problema con esto? ¿Voy a ir a una discusión con los papás? Probablemente sí. Yo les diría, me parece que lo primero que tenemos que lograr es juntarnos a hacer un contrato. Poderles explicar por qué yo estoy diciendo que si los chicos estuvieron toda la noche en una fiesta no los puedo dejar entrar a la escuela. ¿Qué es lo que a mí me parece que admerita plantear un orden? Y ponerme duro en bancar ese orden. Ahora, ¿tengo que poderme juntar con los papás a hablar de esto? Sí, seguro. Tengo que poder plantearles por qué me estoy poniendo tan claro en este lugar, por qué me estoy poniendo tan duro con este orden. ¿Qué es lo que a mí me pone en la situación de no, mira, si no, no podés entrar a la escuela. Entonces yo les diría, vamos a un tiempo en el cual con los papás va a haber que hablar. Está claro que no los podemos ignorar, no los podemos pasar por encima, que no se trata de escuchar todo, pero se trata de acordar con que los chicos requieren de un orden que una parte lo plantean los papás en casa y la otra parte lo planteamos nosotros en la escuela. Yo les diría, este es un desafío de gestión enorme. Esto nos hace tener más claro lo que tenemos que hacer y nos vamos a juntar con adultos y les tenemos que poder explicar por qué tomamos esta decisión, por qué decidimos que los chicos después de un día de estar bailando toda la noche no pueden entrar a la escuela. Entonces yo les diría, acá hay un desafío que es, tengo que poderme duro pero al mismo tiempo tengo que poder conversar, tengo que aceptar que tengo un interlocutor del otro lado, que tengo que poder hablar con ese interlocutor y que tengo que poder aclararle, que tengo que poder discutir por qué estoy decidiendo lo que estoy decidiendo. Yo diría, el tema padres o madres está claro que se ha volcado mucho para el lado de las mamás, a mí me parece que no es malo intentar incluir a los papás, pero en principio tengo que poder hablar con quien pueda. respecto de los docentes, Chile creó hace unos años una figura que se llamaba el tutor del aula. El tutor del aula, la tutora del aula era una mamá, un papá que acordaba con la maestra y que después manejaba el vínculo con todos los papás. Era una ayuda muy importante para los docentes, era una ayuda de entender qué pedía la maestra, qué teníamos que hacer con eso. Era un gran aporte, era un gran aporte para los maestros y probablemente vamos a tener que pensar figuras de este tipo. Vamos a tener que pensar en figuras que nos hagan mediar en esta situación, que construyan un vínculo entre el docente y los padres que sea un vínculo de diálogo, que sea un vínculo de cómo la maestra habla con todos los papás saliendo del tema de que tiene que llamar a cada uno, que se lo tiene que explicar. Entonces yo diría la idea de los tutores del aula es una figura en la cual tenemos que pensar. La idea de que la primera reunión con los papás debería ser al empezar el año antes del primer conflicto, yo diría es otra clave. Si yo llego a una discusión con los papás cuando ya existió el primer conflicto, ellos defienden a los chicos supuestamente y nosotros les intentamos decir por qué les estamos llamando la atención. Yo creo que es bueno empezar hablando de, mira, más allá de los conflictos, los dos estamos trabajando en lo mismo, los dos queremos acompañar y educar a este chico, a esta chica, intentemos coordinar esta situación para poder avanzar en este camino. Ni vos defiendas todo ni yo defiendo todo. La pregunta es, cuando yo discuto con un papá o con una mamá por un límite que no pusieron, ¿estoy discutiendo con alguien que no cree en ese límite o que no lo pudo poner? Hará cosa de como ocho años, una rectora de una escuela de la zona norte me cuenta que un chico, Juan, llega a la escuela con el pelo tenido de color violeta. La preceptora le dice, no, Juan, no podés entrar a la escuela con el pelo tenido de violeta y lo manda a la rectoría. paula, la rectora que es la que me llama me dice que le dice Juan, no podés venir a la escuela con el pelo tenido de violeta. Lávatelo y vení el lunes con el pelo como lo tenías antes. El lunes a la mañana llega Juan con su papá, con su mamá y con el pelo tenido de violeta. El papá se acerca a Paula, la rectora, le dice, Paula, podemos hablar con vos porque Juan se siente discriminado. Entran a la rectoría, se sienta Juan, su papá, su mamá y Paula del otro lado y Paula le dice, Juan, te dije el jueves que no podés venir a la escuela con el pelo tenido, que en la escuela no se puede venir con el pelo tenido, que te lo tenías que lavar. Juan, un genio de la discusión como todos nuestros alumnos que se han vuelto especialistas en debates, que saben que de todos los debates salen ganando algo, le dice, Marilina se hizo los claritos el otro día, Lucía se oscureció el pelo para ir a un baile, vos no le dijiste nada. Ahora, yo me tiño el pelo y yo me lo tengo que sacar y ellas andan ahí con el pelo igual. Paula se sentía absolutamente atrapada por la discusión, no sabía para dónde salir y le dice, Juan, una cosa es que una nena se tiñe el pelo y otra cosa es que te lo tiñe a vos que sos varón y ahí estaba fusilada, digamos, ahí entró al territorio del Juan y no tenía salida. A las dos semanas me llama Paula y me dice, Gustavo, ¿tiene sentido que le prohibamos a los chicos tenirse el pelo? Entonces, yo le digo, mirá, si está prohibido tiene todo el sentido, si está permitido tiene todo el sentido prohibírselo. lo que pasa es que tiene que haber una norma clara de si se puede venir con el pelo tenido o no se puede venir con el pelo tenido. Ahora, eso se puede cambiar y definí un momento del año en que discutí la norma si ese día lo cambiás. Pero lo que no puede funcionar es esta idea de que vos cambiás todo el tiempo la norma de acuerdo a la presión de los chicos. Y yo les diría algo parecido podemos decir con los papás. yo no puedo cambiar las normas cada vez que me viene un papá a plantear algo. Yo tengo que plantear normas de la escuela, tengo que acordar que todos tenemos las mismas normas y que tenemos un tiempo en los que las discutimos. Entonces, la idea es que un rector no puede entregar a un maestro o un profesor una charla con un papá. Lo tiene que bancar como sea, después lo lleva a la dirección y se pelea con él, no importa. Pero en principio delante de los papás tenemos que volver a la idea de que hay normas, de que hay pautas, que las cumplimos y eventualmente que tenemos un tiempo para discutirlas y para cambiarlas. Entonces, yo lo que les diría es, me parece que ha llegado un tiempo en que la posición de los papás nos demanda tener normas más claras en la escuela. Nos demanda que tenemos que tener más claro por qué sí o por qué no. si se pueden teñir el pelo o no se pueden teñir el pelo. Me parece que estamos en un tiempo en que nos hace mucha más falta eso. Segundo, de esas pautas claras, de esas pautas ordenadas, de esas pautas que no se modifican en cada situación, ¿cómo vamos a las pautas de casa? ¿Cómo vamos a esta idea de que los chicos negocian con los papás y los papás no saben cómo pararlo? Yo diría esto es algo que tenemos que hablar con los papás y que tiene que ser parte del contrato. Nosotros les tenemos que poder decir por qué cambiar o no cambiar, por qué adoptar una medida o no adaptarla, por qué ponerse duros o no ponerse duros. Durante el tiempo de la pandemia, de la cuarentena, los chicos extrañaban el orden de la escuela. extrañaban la idea de una escuela donde alguien te dice es a tal hora, te sentás a tal otra y la verdad que extrañaban a los profesores que ponían esas normas. La pregunta es por qué y porque evidentemente esas normas nos dan un encuadre. La pregunta es si nos dan un encuadre por qué los pibes se pelean y porque parte de la ley de la vida es que los adolescentes se van a pelear con los adultos y se van a pelear hasta construir un camino en donde aceptan que ni ellos tienen siempre la razón ni los adultos tienen siempre la razón y ahí en el medio construyen un camino. Yo les diría nosotros tenemos que poder ayudar a los papás a construir un camino cuando ellos lo demandan. Tenemos que poder ayudarlos a ver por qué sí, por qué no, por qué ponerse duro, por qué aflojar. Entonces yo les diría este camino que la escuela tiene que construir de claridad le tiene que proponer ayuda a los maestros, a los padres, perdón, también de claridad, también de qué te pasa a vos, en qué te puedo acompañar, cómo te puedo ayudar en este camino. Entonces yo les diría viene un tiempo de un nuevo contrato con los padres, viene un tiempo de entender que los padres cumplen un rol y que para los pibes ese rol es importantísimo. Viene un tiempo de entender que contratar con los padres no quiere decir aflojar con las normas, quiere decir que la escuela requiere de normas claras, comunes a todos y que no se discuten salvo en un momento en que sí se discuten. Yo puedo decidir que voy a tomarme cuatro o cinco días del mes de diciembre para rediscutir las normas y que durante todo el año voy a escuchar demandas y en diciembre las voy a replantear. Ahora, esta escuela que tiene claras las normas tiene que acordarlas con los papás, se las tiene que comunicar, los tiene que ayudar a poner estas normas en casa, me parece que no tiene sentido jugar a que mamá y papá son buenos y la escuela es mala o que la escuela es buena y papá y mamá son malos, me parece que tenemos que jugar de vuelta que hay una alianza entre papá, mamá y la escuela, me parece que a los pibes este orden les hace muy bien aunque se peleen con él, me parece que hay que entender que los chicos se pelean con ese orden pero que eso no tiene que ver con que no lo necesiten, que lo necesitan, que requieren de ese ordenamiento por más que se peleen con él y que nosotros tenemos que construir un camino que es el camino de un nuevo diálogo entre la escuela, papá y mamá. Creo que la cuarentena nos ha puesto en esta situación de que los padres jugaron un rol esencial, estuvieron en la cancha, ahora tenemos que volver a encuadrarlo y yo creo que ayuda mucho que la escuela se siente con los padres, que les diga que sí, que no y que los invite a jugar un partido mucho más claro. Me parece que eso nos ordena, ordena a los chicos, ordena a los papás, nos da un encuadre para poder jugar. Ese orden protege a los chicos, los encuadra. A los papás les cuesta poner esas medidas, a nosotros también nos cuesta poner las normas. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo institucional por plantear un esquema de normas y vamos a hacer un esfuerzo institucional por ayudar a los papás a que también puedan plantear un esquema de normas. Yo tengo la sensación que la cuarentena nos pone en un nuevo escenario. Ni podemos seguir peleándonos con los chicos y con los padres, ni podemos aceptar que los papás no juegan ningún rol, que tenemos que aceptar la idea de que están, de que juegan un rol y que tenemos una alianza a construir con ellos para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque ayuda a los chicos, porque ayuda a los padres y porque nos ayuda a nosotros en la escuela. En principio, esta era la idea que yo les quería plantear como primera idea general. Escucho preguntas, comentarios, lo que se les ocurra. Gustavo, la relación de la escuela con los padres va a tener que ver con esta presencia tan gravitante del año pasado que esta vez muy relacionada a este contexto de qué va a pasar mañana, qué tenemos que decidir. en un contexto me refiero en donde ciertas normas van fluyendo de acuerdo a la voluntad de tener la escuela abierta, pero no es probable que haya que estar en un camino de ajuste permanente de acuerdos. Lo cual hace, por lo que uno sabe, vos lo dijiste, los directores que empezaron el año están diciendo que tienen que acostumbrarse a manejarse con varias bolas en el aire, una madre que llama que le están tomando la fiebre, otro chico que dice que apareció en la escuela, un ordenanza que se siente mal. Digamos, hay una situación muy novedosa en donde el acuerdo de ayer podría quedar hoy sujeto a revisión. ¿Qué va a pasar con el valor de los acuerdos? ¿Cómo lo ves? Meter además, qué complicado para un director trabajar ahora con esta nueva autoridad o presencia institucional, los padres, ¿no? Porque en este momento que tendrían que hacer las cosas más fáciles, metemos a los padres, a quienes necesitamos. Sí, en principio yo jugaría a que estos acuerdos sean lo más duradero posible. Me parece que hay que apoyarse en las normas que construimos, me parece que la escuela tiene que tener acuerdos de su colectivo docente y hay que intentar no cambiarlos. El otro día hablaba con el director general de una escuela prestigiosa de Buenos Aires y me decía que tiene muchos papás que saben de estas cuestiones de los contagios, de las pautas saludables, que le venían a hacer planteos que él me decía la verdad que yo no tengo ni idea. Exactamente. No sé si hay que romper la burbuja, dejar la burbuja. Ahora, su planteo era, mirá, la norma que me han planteado dice esto y no tengo otra. La norma dice eso y yo tengo que cumplir con la norma. Entonces, me parece que hay que jugar mucho más a lo que las normas dicen, me la banco aunque esté equivocada, pero me lo anoto para discutirlo en el momento que rediscutamos las normas. Y me parece que cuando no tenemos otro camino hay que decir, mirá, cambié por esto, por esto, por esto y voy para este lado. Pero ojo con los cambios que surgen de una discusión. Porque cuando yo cambié porque discutí con vos y vos me llevaste a otra posición, después es muy difícil no darle bolilla a un tercero, un cuarto, un quinto que me viene a plantear cosas. Entonces, yo lo que diría es apoyarse en las normas todo lo posible, intentar no cambiar en esas situaciones, no cambiar en las situaciones que estamos discutiendo una norma y si tenemos que cambiar, esperar unos días, cambiar en ese momento, explicar por qué cambiamos y entender que puede haber cambio porque está cambiando el escenario, pero cuidado que el cambio no venga de la presión, cuidado que el cambio no venga de tuve que cambiar porque me lo demandaron, tuve que cambiar porque era lo que me exigían, porque me parece que ese cambio tiene problemas, o sea que ese cambio te mete en más discusiones, te mete más en riedos, te mete más problemas. Preguntas, dudas, chicos? Lau, dale. Hola, me parece que hay que también poder jugar en las conversaciones y en los encuentros con los padres con tomarse un tiempo para evaluar lo que están planteando y no actuar directamente, o sea, ellos también tienen que poder entender que es una situación diferente tanto para ellos como para nosotros y que estamos tratando de hacer lo mejor posible las cosas frente a un escenario que nos cambia constantemente y que la normativa no termina de ser demasiado clara, porque hay situaciones donde tenés que de golpe llamar para avisar que tenés a un pibe con síntomas y te marcan hacer tal cosa pero te aparece la respuesta dos días después, entonces en el mientras tanto uno tiene que tomar decisiones, cuando vienen los planteos creo que hay que ser muy claro con esto en relación a los padres. creo que hay que revalorizar el tiempo de reflexión también que hay que revalorizar el tiempo de reflexión que no somos máquinas y que queremos dar respuestas a veces subirse el caballo sí, sí dale hay veces que aunque nos equivoquemos hay que generarse la norma me parece que hay momentos que aunque estemos equivocados tenemos que decir no, mira la norma es esta aunque diez días después digamos miren, la norma cambió ahora sobre esto vamos a hacer esto otro pero yo tengo la sensación que si nosotros no mostramos seguridad la inseguridad del otro es mucho mayor o sea que el otro entra en un escenario de enorme incertidumbre entonces me parece que tenemos que entender que nos podemos equivocar que podemos no tener la norma pero eso no quiere decir que no nos mantengamos duros en una posición hasta que tengamos claro alguna otra entonces tengo la sensación de que va a ser un tiempo difícil que cuanto más normas podamos acordar institucionalmente mejor que tenemos que escuchar a los padres porque está claro que son actores y porque han jugado un rol muy importante pero que eso no nos puede llevar a estar todo el tiempo cambiando las normas todo el tiempo cambiando de posición dudas preguntas Marta dale yo soy María María te le vi mal María Gabriela soy docente soy docente primaria hace 27 años este año me encontró empezando con una dispensa laboral por un problema de salud no estoy en el aula ahora pero bueno todo lo que dijiste me parece bárbaro me parece que estoy de acuerdo pero acá en provincia nosotros bueno lo llamamos agrupamiento yo estoy trabajando desde lo virtual con ellos y nos encontramos frente a que hay muchos compañeros que están con dispensa laboral pero no se pueden pedir suplentes entonces vos hablás de la burbuja que tienen capital o bueno agrupamiento y la bajada desde arriba lo que me dice mi directora es no se pueden no va a haber para suplentes las chicas van a continuar sus compañeras haciendo la continuidad pedagógica con ellos yo les entregué todo mi material como para un mes porque yo no sé hasta cuándo viene la historia y imaginate que una compañera en el Zoom a fines de febrero me dice pero al final nos disertamos todas este protocolo se rompe porque ingresa el profesor que está en la maestra de cuarto que tiene plástica y puede venir ese módulo lo que sea después se retira viene el de educación física viene otro de otra área entonces es este es este contradictorio esto de no tener quien te represente quien te suplante frente al grado yo eso se habló con los papás porque le habló mi directora yo tengo los dos grupos de whatsapp con ellos que trabajo se les explicó por qué yo no estoy yendo todavía estoy esperando la vacuna me inscribí en diciembre y yo lo que decía yo estaría en el aula siempre y cuando a mí en febrero o en enero me hubieran dicho estás vacunada con las dos porque mi trabajo es ese se están enseñando y bueno y no se han dado las condiciones entonces yo lo que no entiendo es esto de como vos decís esto cambia todo el tiempo pero no el docente es un simple vamos a decirlo en el juego de ajedrez un peón porque por arriba de nosotros están los directivos y arriba los inspectores y arriba los inspectores entonces esto cambia totalmente se muta y esta situación de pandemia ya desde el año pasado bueno ha grabado aún mucho más lo digo desde el lugar ahora como que la verdad que me siento me siento bastante mal por no poder estar con los chicos pero bueno también tengo que preservar mi salud y veo que todo esto de tanto protocolo tanto que se es necesario y que teníamos que volver y que teníamos que volver con todo cuando están las condiciones no me parece que se pueda cumplir el caso nuestro que los compañeros como yo están con dispensa entonces surge todo como no va como no va a estar con incertidumbre el docente como van a estar con incertidumbre los directivos ahora bueno lo último que tengo ahora una notificación en el mail que me llegó que mañana hay un zoom para conversar con los docentes que están dispensas como yo lo va a organizar un director vamos a ver que que se aplica como continúa el trabajo pero bueno a mí me tengo un dolor grande porque no no tienen suplente y eso también es un riesgo para mis compañeras que están poniendo el cuerpo entrando y saliendo y me pareció formidable lo que dijo porque es como que me pone en una situación de la espada y la pared frente a mis compañeras no voy porque no quiero no voy porque tengo un problema la directora me dice no Gabela vos tenés que calmar cuidarte vos está bien pero bueno en la otra parte como que no sé si me entiendo espero que sí que llegas a entenderme a ver yo lo que diría es estamos haciendo lo que podemos el escenario puede cambiar puede cambiar puede una maestra enfermarse puede haber alguien con síntomas puede ocurrir eso entonces lo que acá la pauta lo que dice es que si hay un maestro contagiado se lo cambia va un suplente van a lo virtual entonces me parece que lo que hay que quedarse tranquilos es que esa es la pauta y que vamos a ir llevándole adelante todo lo que podamos intentando dar clase o virtual o presencial cuanto más presencialidad mejor pero entendiendo que parte de la pauta es que uno se puede enfermar y que esto puede pasar entonces yo tengo la sensación que a los pibes y a los papás hay que hacer claramente esto explicarles que esto puede funcionar pero que también hay gente que se puede enfermar y que la pauta es esa que vamos a trabajar con esas normas yo te diría en unos meses estaremos mejor y vamos a poder regularizar más la situación mi sensación es que en general estamos bastante bien como hemos alargado en principio que los chicos están muy contentos de estar en la escuela que los papás están acompañando y que las escuelas están haciendo un muy buen trabajo que va a ir mejorando van a poder ir armando mejor los horarios mejor el trabajo lo que hay que bancar es que estas son las pautas porque este es el escenario estamos haciendo lo mejor que podemos y nos tenemos que mantener duro en esta posición es lo mejor que podemos hacer en este momento Carlos dale acá hay una cuestión digamos que a mí me llega una pregunta de cómo sostener la legitimidad y la racionalidad de las normas porque siempre la escuela que es un espacio hiper normativizado contrastó fuertemente con la realidad a la escuela se la mira con una exigencia que no se mira afuera de la escuela esos padres que cuestionan esas normas no la cuestionan en el espacio público y donde esos contrastes hacen que hasta los propios chicos se sientan ridículos que en la cama exigen distanciamiento que esté con barrijo que no compartan lápiz y esto y afuera vamos nos juntamos eso es contraste digamos y aún también en un contexto en una época donde estamos frente a un sujeto de derecho que es el niño en este nuevo paradigma de la niñez que planta al joven desde otra mirada desde otra dimensión entonces cómo construir la legitimidad y la racionalidad de la norma en estas instituciones educativas a ver yo lo que te diría es está claro que estamos en una sociedad que escucha poco las normas que las cumple muy poco está claro que hoy ser muy observante de las normas en Argentina es contracultural vamos a ser contraculturales y yo creo que cuanto más claro seamos en la norma los pibes más las van a respetar y los papás también tenemos un escenario difícil nos vamos a poner duros con cosas en una sociedad donde nadie se pone duro es el escenario contracultural que nos tocó y yo creo que a los pibes les damos muchísimo a los papás también pero para un chico encontrar una escuela que tiene un modelo de orden claro es un aporte enorme ahora eso es ser contracultural seguro que es ser contracultural es una sociedad que no cumple normas y qué hago una sociedad que no cumple normas en la escuela yo las cumplo y cómo quedo ante esto me paro en este lugar de mirar yo estoy cumpliendo una norma estos son los parámetros y voy a caminar por esta vía porque si no no tengo salida entonces yo les diría nos vamos a un desafío de ser muy contraculturales es lo que nos queda yo creo que eso nos da respeto que eso nos prestigia y que hoy nos ayuda mucho que la escuela está prestigiada que yo creo que la sociedad adulta se ha dado cuenta que ese orden ese modelo a los chicos los ayuda mucho entonces me parece que ha llegado la hora de trabajar con ese modelo ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Chicos más? No, yo lo que quería decir es que la norma hoy que nos digamos que se nos impone es el protocolo que hay que cumplir dentro de las escuelas el protocolo digamos se cumple o no se cumple en la medida en que las condiciones del edificio escolar por ejemplo sería una variable que hay que tener en cuenta permita cumplirlo por ejemplo en mi escuela particularmente yo trabajo en una escuela pública del distrito séptimo del barrio Caballito es una escuela muy chiquita entonces realmente fue muy difícil organizar el tema de las burbujas por supuesto que en algunos casos los padres quizás demandaban o esperaban mayor tiempo de clases o poder lograr que si sus hijos van a distintos grados pudieran estar en el mismo o entrar al mismo horario esas son demandas que son muy comunes en los padres pero obviamente la dirección de la escuela lo que tiene que hacer es plantear bueno nuestras condiciones son estas la escuela es chica es imposible organizar un cronograma donde todas las familias que tienen más de un hijo puedan coincidir en el horario en fin digo ahí está la muñeca de la dirección de la escuela digamos poder establecer y aclarar cuál es el marco con el que cada escuela se está manejando como para poder no desatender las demandas de los padres pero sí poder dar una respuesta frente a lo que solo la dirección de la escuela puede saber qué tiene que ver con las condiciones de su escuela lo mismo con el tema de los docentes en Capital también hay muchísimos docentes que están eximidos de la presencialidad por cuestiones de salud y también faltan suplentes sabemos los que trabajamos hace muchos años sabemos que hace ya varios años no hay docentes esa es la realidad no hay docentes entonces cuando necesitamos suplentes no están y bueno eso hace que determinados grados tengan que trabajar desde la virtualidad con su docente y no tengan la posibilidad de tenerlo en la presencialidad bueno ahí cada dirección manejará el tema de suplir la presencialidad con docentes curriculares o sea a lo que voy es a esto ahí tenemos normas pero también tenemos condiciones que afavorecen o no el cumplimiento de esas normas y ese me parece que es el mensaje que hay que dar a las familias cuando las familias obviamente esperan a veces otras cosas si yo lo que te diría lo único que te diría Patricia es cuidado con creer que el único responsable de la norma es el director a mi me parece que el director tiene que construir acuerdos con un colectivo docente que la maestra de terceros es la misma cosa que dice el director en vez de que tiene que ser un acuerdo de la escuela mira en esta escuela resolvamos esto que no tenemos que tener miedo si las condiciones son estas son estas yo no puedo inventar otras pero cuidado con la idea de que el director se hace cargo de todo porque los directores terminan destruidos de esto quemados totalmente me parece que el gran desafío es construyamos un colectivo que todo el colectivo dé las mismas respuestas y que eso banque la espalda del director también respecto a la respuesta a los padres lo que se puede se puede lo que no se puede no se puede pero yo lo que creo es que hay que aceptar que tenemos límites que hay normas que las normas son de todo el equipo escolar Hola buenas tardes Gustavo y a todos mi nombre es Marita yo soy directiva de una escuela secundaria también de capital y una cosa que hablábamos con parte del equipo directivo del nivel con dos directores de estudios veíamos que el trabajo que hicimos como escuela con todo el colectivo docente con las familias fue como comunidad toda fue muy grande pero planteábamos hoy que aún en cuestiones muy pequeñas que plantea y simples que plantea el protocolo tenemos que volver a encuadrar a los padres a veces nos está costando más encuadrar a los padres sacarlos del enojo porque el chico se olvidó nada la declaración jurada para entrar que aún a los propios chicos ¿no? y se dan situaciones que vos decís bueno son impensadas porque te llega un chico no tiene la declaración jurada entonces el que está en la puerta ¿qué hace? se le toma la temperatura le pone el alcohol toma la asistencia y dice no lo puedo dejar en la calle porque es menor entonces vos le llamás al padre y dice tiene que traer la declaración jurada lo resguardo y se arman unas discusiones tremendas donde el padre te dice ¿cómo que no lo deja salir? y no no lo puedo dejar salir a la calle porque es menor porque la verdad yo como directora después de 17 años de gestión sé que me puedo comer un juicio por abandono de persona tiene un chico un accidente en la calle no sé ¿le pasa algo? entonces me parece que que el desafío está en esto ¿no? en volver a encuadrar en relación al tema que hoy estamos tratando ¿no? ¿cómo se hace para volver a encuadrar a los padres? en estas cosas que son tan básicas como traer no sé la declaración jurada para que el chico pueda entrar y cumplir con esa que es una de las primeras pautas del protocolo ¿no? ¿cómo trabajar con los padres? nosotros hicimos reuniones de padres antes de arrancar hicimos reuniones virtuales con los chicos para explicarles el protocolo para mostrarles en qué pisos iban a estar por dónde iban a entrar por dónde iban a salir los horarios pero así todo está costando mucho más que con los chicos con los padres yo te diría Marita vos me explicaste por qué el chico no se puede ir por qué es menor por qué esto es lo mismo que explicarle al papá y no moverte de esta posición ¿es difícil? es muy difícil porque por momentos el tipo te dice ¿pero cómo me decís esto? mira es así la norma dice que yo no puedo dejar un menor en la calle que esto tiene esta situación o sea a nosotros nos obliga a estar mucho más claros en las normas y a dar respuestas mucho más claras de las pautas que estamos pensando yo te diría creo que es como lo que decía Carlos antes el gran desafío es ser contraculturales en una sociedad donde todo se puede nosotros tenemos que decir no mira esto no se puede o sea esto es así yo no puedo dejar salir al chico esta es la norma entonces me parece que hay que poder entender que la norma te cuida a vos al chico y la respuesta que vas a dar entonces cuidado con creer que porque te presionan tenés que aflojar no si tenés la norma clara no te muevas de ese lugar vos sabés por qué estás contestando y sé lo más clara que puedas con esa norma lo que pasa que te digo la verdad en el día a día de estas situaciones por ahí se dan de distinta y cómo no lo cambiás por la burbuja y no sé qué y vos tenés una limitante que es la superficie del espacio áulico que no da lo mismo poner 11 que que 12 o 13 y vos sabés que el protocolo te permite poner hasta 14 chicos por él en un aula y no dan lo mismo y no lo entienden entonces también me parece que hay que ayudarlos a darse cuenta que no vamos a tener todas las posibilidades los escuchamos pero no podemos conformar a todo el mundo y como decía una de de las de las participantes que a veces una familia tiene si son escuelas grandes o escuelas que tienen que no son muy grandes pero que tienen los distintos niveles de enseñanza también es muy complejo para los papás que puedan combinar horarios más allá del nivel en el que estén pero la verdad es que a veces uno también se encuentra sin respuestas porque si bueno esto es lo que puedo hacer más no puedo y hay que hay que plantarse con los papás para que y sostenerlo esto y la verdad que se hace bastante complejo en este contexto hay que construir el lugar hay que construir la posición de esta es la norma y esto es así y bancarte que al principio vas a tener 10 discusiones 15 y se van a ir ordenando pero yo creo que no nos queda otra que bancar la discusión desde el lugar de mira esto dice la norma y esto es así porque si aflojas te van a aparecer 25 más que te van a plantear el tema entonces lo que a vos te cuida es una norma que es clara que la tenés que plantear tenés que concientizar a todo el equipo de la escuela de que es así y que nadie puede aflojar porque el que afloja embroma a todos los demás al resto es difícil pero hay que jugar en esa norma gracias chicos y chicas la idea de la charla tiene que ver con contarles que estamos largando la inscripción en nuestra carrera de gestión nuestra carrera de gestión es una carrera para docentes y directivos o sea es un ciclo de complementación curricular para los que les interese hasta el fin de este mes estamos inscribiendo alumnos nuestra idea es discutir estos temas en la carrera o sea trabajar con una carrera que tenga mucho que ver con discutir cuestiones cotidianas cuestiones reales problemas verdaderos que están ocurriendo hoy charlaba con un profesor a la mañana que me contaba casos de problemas de chicos en escuelas chicos que llegan tomados que han tomado y que llegan a la escuela medios tomados bueno pensar mucho sobre estas situaciones cotidianas leer materiales pero para entender mejor esta realidad cotidiana lo que nos pasa todo el día lo que nos pasa con los chicos las clases son por fin durante este año y yo creo que en gran medida durante el año que viene también los invitamos a acercarse sea de llamarnos escribirnos y los que quieran hacer esta licenciatura los estaremos esperando muchas gracias buenas noches y sigamos pensando estos temas muchas gracias un placer gracias gracias buenas noches gracias